¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Este no es uno de mis amigos rivales! ¡Por favor! ¡Escúchame, mi Dios! ¡What's up! Tenemos que probar un minuto serio, un minuto le pido, ¿eh? Le mandamos un abrazo grande, gigante a Tilio Veronelli. Anoche sufrí un infarto, así que, sí. Está delicado, beso grande, está internado en el Hospital Fernández. Entonces, muchas fuerzas están viendo si lo van a operar o no. Beso grande a Tilio Veronelli. Y se viene ahora el sartenazo. ¿Qué pasa hoy? Algunos medios indican que Luciana Salazar... ¿Yo soy? Sí. Me va a mirar con otros ojos. Claro, no importa. Estaría de novia. ¿Por qué? Porque ella, ¿viste que le encanta tuitear? Ella te dice, no hablo de mi vida privada y te tuitea. ¿Y qué publicó? PPC. Entonces, uno me dice, está saliendo con Pablo Pérez con pan. Es un pibe de 30 años. Usted hace un montón dijo que salía con un empresario exitoso. Exacto. Papá dijo hace como tres semanas... ¿Papá quién es? Papá. Ah, no, no, papá. El rey del chileno. El rey del chileno. Cuando terminó con Redado, que estuvo el ida y vuelta, dijo, está saliendo un importante empresario. Bueno... ¿A usted quién se lo había dicho eso? No te lo voy a decir. No te lo voy a decir, Lucianita, no te lo puedo, te voy a dar un beso. Decime, mirá que Luciana consigue lo que quiere, parece. Exacto. Bueno, algunos medios indicaron... No, por qué preguntita. Nunca con un portero de... Nunca. No tengas esperanza. Un cocinero. No, nunca. Mirá lo que tengo que hacer para nada. No, no, no. Toma peluca. ¿Y qué pasa con Luciana, señoras y señores? Lo desmintió. ¿Qué dijo? Y escribió, ella es todo por Twitter. ¿Con qué necesidad ya me tienen que buscar un novio en los medios? No sé de qué hablan, ni a la persona que nombran. Un poco de tranquilidad, porfa. ¡TREGUA! 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 Con esto me ponés de CC, PP, PP, CC. ¿Viste? Me hiciste acordar una anécdota, un cuento. Es que era un tipo que estaba en cánabes. Sí. Entonces le investigaban todas las cosas que le llegaban. Entonces le llega una carta de la mujer. Decía, Pepe, Pepe, Pepe. ¡Qué cosa! Yo digo, morse, ¿qué es? Y él le manda la carta, CC, CC, CC. ¿Qué es eso? Y entonces están mandando mensajes en clave. Entran a investigar todo, ¿viste? Y lo agarran al tipo, lo aprietan y dicen, no, querida, yo para abreviar, ella me mandó una carta y me decía, poca plata. Poco pito. Pronto puta. Y usted, ¿qué le mandó? Cobra caro. Sí. Cuida el culo, cariño cacho. ¡Ah! ¡Escuchame por eso! ¿Y cómo sería lo que mandó esta chica? ¿Tenés PPG? Sí, después pensalo. Ponto G. PPT me suena feo, ¿viste? Sí. PPT. Bueno, escúchame. ¿Paga? No. ¿Paga pronto? ¿Paga pronto? ¿Paga PPG? No. ¿Gato? No. No, a PPC. Claro, PPC. ¿P-P-P-C? Bueno, pensemos mientras tanto. ¡Sartenazo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!